¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que esta es una sorpresa que esté grabando vlog, pero, no sé, hoy me voy a ir a hacer mis uñas y quería grabar como que el día, más o menos lo que haga, por lo menos ahorita que vaya a lo de las uñas. En la noche tengo mi grupo de la iglesia y vean cómo tengo mis uñas. Miren, la verdad es que el diseño dura súper bien, me dura mucho, a veces sí se craquelan como ven por ahí, vean. Pero, se ven muy lindas, las limé, las tuve que limar porque ya me habían crecido bastante, ven que tengo crecimiento acá. Crédense bien cómo estaban, porque pues al rato van a ver cómo me quedaron. Vamos a ver qué estilo escojo para hoy. Bueno, de hecho acá en mi Pinterest tengo muchas ideas que he guardado. Por acá, lo que hago es que a veces escojo un diseño y lo hago como muy a mi estilo, le cambio el color, o lo voy variando porque algunos como que no me convencen. Siento que me inclino como algo como esto, pero no en esos colores. Estoy viendo que estoy usando mucho esto de la orillita. Me encanta cómo se ve en rojo. Vean estas qué lindas se ven. El fin de semana tengo una boda, entonces el vestido es como corinto satinado, entonces no sé qué color de uñas hacerme porque no quiero algo así como colorido y que no me vaya a ir con el vestido. Vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? Mi bueno, amigos, ahorita me voy acá en el carro. Si no los volteé a ver es porque por nuestra seguridad. Se preguntarán por qué voy con el pelo todo hecho huevo, por qué voy así. Pero la verdad es que me entró la tarde, me levanté tarde, anoche había un frío fuertísimo que me despertaba acá cada ratito. Entonces como que dije, oh, vea, y se me fue, se me fue el tiempo, la verdad, durmiendo y espero llegar a tiempo porque ahí uno hace cita y la cita está a las 10 y voy a llegar a las 10 y 20 y no me gusta llegar tarde a los lugares, pero bueno, no desayuné. Llevo una donita ahí, no hagan eso. Una donita me voy a comer, pero bueno. Los veo en un rato en el salón. Primer adiós llegamos más rápido, ojalá. Bueno, ya andamos por acá en Beca. Esta es la ubicación de zona 10, Plaza Real, vean qué bonito. Y pues a transformarme en las cuñetas. Vean, primero me van a hacer un manicure y pedicure y uno puede escoger que agregarle a la aguita, naranja, rosa jamaica, manzanilla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Hola amigos! Se me olvidó grabar después que vine de hacerme las uñas. Vean, así en la claridad. Así quedaron. Ahorita estamos viendo una película acá con mi novio. ¡Hola! Ya nos comimos un bowl así grandísimo como con seis manzanas, con limón y sal y mango verde. Delicioso. Se los recomiendo si no lo han probado. ¡Delicioso! Y esta es nuestra vista. Y ahora estamos haciéndonos unas mascarillas. Nos hacemos con este vaporizador un rato. Esto tiene agüita. Luego exfoliante y nos aplicamos una mascarilla. ¿No te da pena salir así? Y bueno amigos, hasta aquí el vlog de hoy. La verdad es que se me olvidó grabar en mi grupo de la iglesia virtual. Pero espero que les haya gustado este vlog de este día. Si les gusta este tipo de contenido, escriban en los comentarios y pues ahí lo voy a estar leyendo. ¿Ok? Hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Bye.